Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Traigo un vídeo que para mí es súper especial, también traigo un resfriado de cojo. Este vídeo pues es con mis queridas cotorris, que es de las mejores personas que he conocido aquí y queríamos hacer algo juntas y lo primero que hemos pensado es en hacer este tag para que nos conozcáis, aunque faltan Inma y Álvaro Cruze, pero bueno, que los podréis ver en el próximo proyecto. El próximo proyecto, no sé si seré la primera persona en decirlo, es un canal colaborativo en el que vais a tener vídeos cada día, una cotorri cada día, los 365 días del año y bueno, que es un proyecto que a mí estoy súper emocionada, estamos todas súper emocionadas, hemos trabajado en ello, hay mucho trabajo detrás, pero bueno, yo creo que va a valer mucho la pena. El canal se llama Gurús Gone Wild, lo dejo en la cajita de información por si queréis ir suscribiéndoos ya y que empezamos muy muy prontito. Y yo voy a empezar ya con el tag porque es que no quiero que se me haga muy largo. ¿Qué es lo malo y lo bueno de YouTube? Lo bueno de YouTube ya lo he respondido en otras ocasiones, lo más mejor que me llevo de YouTube es la gente que conoces, tanto la gente que hace lo mismo que tú, como la gente que ve lo que haces. Entonces, llevo gente increíble, tanto suscriptoras como youtubers, es alucinante el cariño de la gente. Y lo peor de YouTube pues es aguantar tonterías que no tienes que aguantar. Sé que estoy expuesta públicamente, que me pueden criticar, me pueden dar opiniones, siempre bajo el respeto y bajo ninguna obligación de yo tener que hacer algo, ¿vale? Yo no estoy obligada a hacer vídeos porque esto es mi hobby y no mi trabajo, así que no me gusta que me obliguen. ¿Y tú cómo te comes los kiwis? ¿Con cuchara o los pelas? Pues mira, hija mía, yo los kiwis me los como con cuchara, normalmente, ¿vale? Porque es que me da pereza pelarlos. Pero si me los como en un yogur natural, como no quiero meter el kiwi entero, ¿sabes? Que tiene pelitos, pues lo corto en cuadraditos, me lo echo con el yogur y me lo como. Si te tocase un millón de euros, ¿qué te compras? Si me tocara un millón de euros, yo intentaría sentar mi vida fuera de Coruña, ¿vale? Me gustaría muchísimo vivir en Madrid, yo creo que es uno de mis sueños. Irme a vivir a otra ciudad y me gustaría Madrid. Coruña me gusta mucho, pero no sé, me gustaría irme de aquí. Así que compraría una casa, compraría un coche, sacaría el carnet de conducir, cosa importante, ¿sabes? Sacaría el carnet de conducir, me acaba de salir una babocha y... O sea, el carnet de conducir ya estoy apuntada a la autoescuela, ¿sabes? Pero me lo tengo que quitar ya. Pero me compraría el coche y viajaría por todo el mundo. Si pudieras conocer a alguien de YouTube, ¿a quién sería? Hay mucha gente que me gustaría conocer de YouTube, realmente... Con todas las personas que he tenido contacto, que he tenido alguna conversación, que tengo algún tipo de relación, me encantaría poder desvirtualizarlas. Está claro que las cotorris para mí son las personas más importantes de aquí, prácticamente. Así que me gustaría mucho conocer a las cotorris y... bueno, a Alberto TM. Gente, ya que no hablo, pero me gustaría muchísimo conocer a 87 Romper, a Fedskins, a Claire Marshall, a Lanita y a Luzu, ¿sabes? A Curricea, a Carly, a Clau Charle, o sea... bueno, a Claudia Luzo ahora, pero... Me gustaría desvirtualizar a un montón de gente, pero bueno, de la gente con la que hablo diariamente y demás, a Ascotorris y a Alberto. Si solo pudieras ver vídeos de una persona, ¿de quién sea? Es muy difícil, yo creo que en YouTube hay tanto contenido diferente, pero a mí una persona que me aporta muchísimo es Rash Smith. Sube vídeos de Quantum B, de estos súper currados, pero yo creo que las canciones es una pasada. O sea, es que es un trabajo que hay detrás que dices, ole, ¿sabes? O sea, es superación total, es que es... Me da como... Ganas de mejorar en YouTube, de subir vídeos, no sé, me gustan muchísimo las... ¿Ha robado alguna vez? Pues la verdad es que yo debo de ser de buena tonta, pero si os digo la verdad es que nunca he robado, porque me pongo muy nerviosa tanto para robar como copiar en un examen, o sea, me empieza a temblar todo. Y me empieza a temblar hasta el ojo, así, ¿sabes? Por aquí abajo. Me pongo muy nerviosa, así que yo no puedo personalmente. Pero, así que es cierto que hace poco fui al Arenal, ¿vale? Que es una perfumería. Y es que, sin darme cuenta, cogí un corrector, lo llevaba en la mano para pagar, pagué la otra cosa. De pequeña también yo veía a la tienda con el corrector en la mano. También es cierto que cuando salí, ya no di la vuelta para devolverlo, ¿sabes? Y yo un día fui al supermercado en cortinero con mi madre y me metí en las latas manchoas y en las bragas. ¿Cuenta alguna situación en la que hayas pensado? ¿Tierra? Yo la verdad es que soy una persona que mete la pata allí en la vida tela de veces, un montón de veces. Pero, no sé, a ver, una de ellas. Hace unos veranos fui de campamento de verano, ¿vale? Con mis amigas. Y yo iba en un barquito con mi amiga Belén y otra, pues otra niña que estaba en el campamento. Y también era de coruña, entonces me dijo, ay, ¿conoces a no sé quién? Y yo, ay, sí, tiene una novia que es súper fea. Y me dice, es mi mejor amiga. Y yo, sigue siendo súper fea. Si pudieras elegir con qué youtuber tendrías una relación y por qué. Pues a ver, pienso que para tener una relación con alguien lo primero que tienes que hacer es conocerlo en persona y a veces... Un mosquito. Pienso que para tener una relación con alguien tienes que conocerlo 100%. Entonces, no voy a decir a ningún youtuber que no tenga así, pues, una mínima relación. Hay muchos youtubers, Curry y CM, me súper encanta. Creo que tiene una forma de ser que me gusta mucho, muchísimo. Pero es que no lo conozco personalmente, así que... Como tengo que decir algo bonito porque Alberto me dice cosas bonitas, pues voy a decir que Alberto TM sí que es cierto que congenio muy bien con él. Que nos llevamos muy bien, ¿sabes? Y es guapo, igual que yo soy súper guapa y él lo sabe. Así que, venga, voy a decir a Alberto. Para que luego digas que no digo cosas bonitas. Para que luego lo digas. ¿Cada cuánto te depilas el bigote? Pues el bigote. Me lo depilo. Soy muy vaga. Y una vez en la semana siempre intento depilármelo. Pero es que a veces me da una pereza. Y normalmente cuando estudio, como tengo un espejo donde estudio, pues con las pinzas me lo voy quitando. Pero depilarlo en plan bien, una vez a la semana. Pero es que soy muy perezosa. Ya lleva la gorra todo el porco. ¿Qué pido en tu familia y tus amigos de que hagas vídeos en YouTube? Tanto mi familia como mis amigos están ya súper acostumbrados. Me apoyan totalmente en YouTube. Ven mis vídeos, les gustan mis vídeos. Les gusta lo que hago y siempre pues me intentan ayudar en la medida de lo posible. En todo lo que pueden. Y bueno, es que yo creo que ya Dulce de Leche y Carlota ya viene siendo lo mismo. ¿Cuál es el youtuber al que más amas? ¿Y cuál es el que más sos? Al youtuber al que más amo, hay muchos youtubers que admiro, ¿vale? Una cosa es admirar y otra cosa es amar. Pero... Coque's Corner es pues mi... Uno de mis mejores amigos. Tiene el canal en YouTube y yo creo que se supera. Así que tanto personalmente como en YouTube. Yo a Coque lo voy a defender siempre y lo adoro. Y el que más odio, pues mira, últimamente le estoy cogiendo un odio a Coque's Corner. ¡Hola, ole! Le estoy cogiendo un odio a J Peli Rojo que no es normal, en serio. Me parece que sobreactúo un montón. Me parece hasta que le dices, a ver, para, es que no le haces gracia ni a tu madre, ¿sabes? O sea, no siento a quien le guste, pero a mí no me gusta nada. ¿Cuál ha sido el momento más ridículo en tu vida? Pues mira, el momento más ridículo en mi vida es un momento que por aquí por YouTube, por lo menos, no lo puedo contar. A las cotorres ya se lo he contado por el grupo. Pero no sé si os suena algo de huele a pescado, pero por aquí no lo puedo contar. Cuenta algún momento de tu vida en el que la regla te haya hecho pasar un mal. La verdad es que la regla de momento y por suerte nunca me ha dado una mala pasada. Si pudieras ser invisible durante un día, ¿qué harías? Sabéis que ser invisible es mi superpoder, superfavorito. Así que yo ya dije en el vídeo este que me preguntasteis cosas que yo me iría a un aeropuerto, cogería un avión y me piraría. Pero Mer pensó bien y dijo, ¿sabes? Hay que coger dinero. Entonces, cogería dinero y luego me iría a un avión a tomar por culo. Pues ahí va mi pregunta. ¿En qué o en quién os reencarnaríais? No creo para nada en la reencarnación, pero si tuviera que reencarnarme en algo sería un pájaro. Por el hecho de que es super libre, ¿sabes? No sé. Yo sería un pájaro. Es tu vídeo favorito de todo YouTube, de cualquier tipo de género. Y nada, que a ver si nos puedes poner abajo el link para que todo lo... Me dejo el link a ti y a todas, aquí en la cajita de información. Es un vídeo de estos pastelosos de amor, de Dulcinea Studios. Y la verdad es que me gusta mucho, muchísimo. Me gusta mucho el canal en general. ¿Qué preguntes? ¿Tienes algún tatuaje? Si es así, enséñalo. No, de momento no tengo tatuajes. Tengo en mente muchos tatuajes. Y ya he pedido cita mil veces para ir a hacérmelo, pero es que tengo pánico a las agujas. Pero antes de que acabe el año, por lo menos voy a tener dos. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Ahora al final del vídeo tenéis una foto con todas las caras de algunas cotorris. Así que podéis clicar ahí, ir a sus canales, que son geniales. Yo os veo en el próximo vídeo. Y estar muy atentas a Gurus Gone Wild. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.